Sigo cruzando ríos, andando cebas, amando son Cada día sigo cercando espinas, en lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños, para limpiar con la luz al lado de recuerdo Cuando escriba tu nombre, la arena blanca con fondo azul Cuando vive el cielo en la forma cruel, y una nube gris aparezcas tú Una tarde suba al calor, y del pasado sabrás que no te voy a olvidar Yo te llevo al lado, a hacerme reír, y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, tiempo en un canto lleno de mar No me alegro, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 En el momento de decir que tú ni nada, momento de no saber, son las claves de ese trígito, que en mi corazón bajo la piel, así que perfecto, aquí sí me entro, yo te llevo de mí, hasta la raíz, y por la que resta, vas a estar aquí. En el momento de decir que tú ni nada, momento de no saber, son las claves de ese trígito, que en mi corazón bajo la piel, así que perfecto, aquí sí me entro, yo te llevo de mí, hasta la raíz, y por la que resta, vas a estar aquí. En el momento de decir que tú ni nada, momento de no saber, que en mi corazón bajo la piel, así que perfecto, que en mi corazón bajo la piel, así que perfecto, aquí sí me entro, yo te llevo de mí, hasta la raíz, y por la que resta, vas a estar aquí. Yo te llevo de mí, hasta la raíz, y por la que resta, vas a estar aquí. Aunque yo me acorde tras la montaña, yo encuentro campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.